Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos en TAPA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General. Vamos a hablar de un tema muy importante como es la vacuna contra el COVID. Nos vamos a centrar en la que se desarrolla en Rusia la Sputnik. ¿En qué etapa está? ¿Qué efectividad tiene? Y si tiene efectos adversos. Siempre llamamos a algún especialista para conocer los temas en profundidad. Y en este caso, ¿qué mejor que un argentino que está en Rusia y que es voluntario en los ensayos clínicos? Mi nombre es Martín Álvarez. Soy periodista de RT. También soy voluntario en la tercera fase de los ensayos clínicos de la Sputnik V. Lo primero que queremos saber, Martín, es cómo se llega a la decisión de ser voluntario. Yo tuve en todo momento la convicción de ser parte de esta investigación como voluntario. Nunca pedí consultas, simplemente me comuniqué con mis familiares y personas más cercanas para decirles la decisión que había tomado. Me apoyaron en todo momento y eso a mí también me dio mucha tranquilidad. Aparte porque yo les compartía la información que se está publicando constantemente sobre la vacuna. ¿Y cómo es el proceso? En primer lugar me hice un chequeo médico previo en donde se determinó si era apto o no para ser parte de la investigación. Los resultados fueron satisfactorios. Luego recibí la primera dosis. Después de la primera dosis tuve unos pequeños síntomas parecidos a los de la gripe que duraron menos de 24 horas. Con lo cual esto también es necesario marcarlo para desdramatizar. Luego continué con mi vida normalmente siempre tomando las precauciones que son necesarias en épocas de pandemia hasta la aplicación de la segunda dosis que fue 21 días después de la primera inyección. Después de esta segunda dosis también tuve unos pequeños efectos adversos leves pero que son los típicos de las vacunas en general. Ahora tengo que seguir con este proceso y ya sí esperar al análisis de sangre que va a determinar la presencia de anticuerpos o no. Ahora hablemos del desarrollo. ¿Cuándo se empezó a trabajar en esta vacuna? ¿Se está cumpliendo con todas las etapas que corresponden? La vacuna Sputnik V se empezó a desarrollar a principios de este año. Luego fue registrada el 11 de agosto como la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Pero hay que hacer una aclaración en relación a esto. Y es que al contrario de lo que dicen muchos medios de comunicación la vacuna no se está salteando ningún paso. Porque la tercera fase de los ensayos clínicos se está llevando a cabo. Participan más de 40.000 voluntarios. Más de 16.000 personas recibieron las dos dosis. Y más de 20.000 ya han recibido el primer componente de la vacuna. Todo va por buen camino y las últimas noticias son muy esperanzadoras porque hablan de que la vacuna tiene una efectividad del 92%. Por último, le pedimos a Martín un consejo para todos los que estamos acá en Argentina esperando por lo menos las novedades que surjan en torno al Sputnik. Que se informen porque hay mucha información disponible sobre la vacuna no solo en inglés, en ruso, sino también en español y eso es muy necesario para tomar una decisión. En revistas especializadas nacionales e internacionales se ha publicado que la vacuna es segura, es efectiva. Con lo cual recomiendo estar muy al tanto de todo lo que está pasando y en relación a mi experiencia personal también marcar que los efectos adversos que tuve son leves, que no todas las personas los experimentan y que en mi caso simplemente fueron similares a los de una gripe y duraron menos de un día. Queríamos conocer a fondo el proceso de desarrollo de la vacuna rusa contra el COVID y por eso llamamos a un argentino que es voluntario en los ensayos. Yo tuve en todo momento la convicción de ser parte de esta investigación como voluntario. Desde Rusia, Martín Álvarez. La vacuna no se está salteando ningún paso. Pasó 5 minutos por Interés General.